¿Qué es la obesidad? Hoy hablamos más de este tema, de la obesidad infantil. Hace un par de años, cuando nosotros éramos niños, no era tan recurrente, no era tan común ver o hablar de la obesidad infantil. ¿Hoy por qué se ha dado esto? ¿Tenemos algunas razones por las cuales hoy nos preocupamos un poco más o por lo menos entendemos un poco más de este tema? Claro, tal como dices tú antes, lo que nos preocupáramos de la desnutrición infantil, ¿cierto? Teníamos muchos niños bajo peso, ¿cierto? Y hoy en día esto se dio un vuelco increíble de la cual los niños obesos o con sobrepeso, mal nutrición preciosa, han aumentado por los malos estilos de vida. O sea, el sedentarismo hoy en día, los niños ya no salen a jugar como jugábamos antes, salen a andar en bicicleta, a correr, a jugar a lucha. Entonces, ahora el computador, el televisor, el internet, el playstation, y además el tema de la alimentación, ¿cierto? Hoy en día los alimentos refinados, procesados, las bebidas, el aumento del consumo de la comida chatarra, las grasas. Y también es muy mal entendido que un niño gordito es un niño sanito. Claro, eso se escuchaba anteriormente o años atrás, hoy ya por lo menos tenemos conciencia de que no están así. Sí, pero hoy existen datos, existen estadísticas de cómo está nuestra comuna en relación a este tema. Sí, por ejemplo, yo te voy a hablar a nivel nacional, que aquí tengo unos datos, que dice la obesidad en el 2010 afecta al 9,9% de los menores de 6 años. O sea, de 2 a 6 años, un 0,5% más respecto al 2009. O sea, en vez de ir disminuyendo, vamos aumentando. Y el 22,4% de los niños presentan sobrepeso, lo que significa que uno de cada tres niños tiene un peso sobre el ranco normal. O sea, eso ya es en el año 2010. En el año 2010. Todavía no tenemos muchas estadísticas de este año, pero sí ha ido en aumento. Y es lo mismo que tiene nuestra comuna. Eso nos dice que podríamos tener un índice mayor o niveles mayores de sobrepeso en los niños. Sobrepeso y obesidad, sí, porque estábamos hablando solamente de los niños con menores de 6 años. Si hablamos de los escolares, esta cifra aumenta. Aumenta de un 12%, 15%. Ahora, alguien se puede preguntar, ¿qué es lo correcto? ¿Cuál es la alimentación que deberíamos darle a esos niños? Por lo menos desde los 6 meses en adelante. Al sexto mes se incorpora la primera comida, en la cual es una papilla de verduras con carne. ¿Ya? La verdura puede ser todas las verduras que les quieran incorporar. Una hoja de acelga, zapallo, zanahoria, una papita, zapallo italiano, pimiento morrón, ¿cierto? Aparte de esas verduras, se le agrega un trozo de carne, pero muy pequeño, del tamaño de una caja de fósforo, que puede ser vacuno o ave. Ave sin piel y el vacuno desgrasado, la posta negra, posta rosada, del tamaño de una caja de fósforo. Más, una cucharada de sopera de algún espesante, que puede ser arroz, avena, fideo, nutrina, sémola, una cucharada de sopera. Todo esto va solo con agua, a una ollita, solo con agua. Se echa a cocer primero la carne, que es la que más se demora en cocer. Y luego las verduras, que necesitan muy poca cocción, porque hay muchas mamitas que le agregan mucha agua, ¿cierto? Y le agregan media hora de cocción y resulta que todas las vitaminas y minerales que tiene, se queda en el agua y después agua yo no la ocupo, ¿ya? Solo con un poco de agua. Luego las mamitas que tienen juguera, se le agrega, se le coloca en la juguera, ¿cierto? Eso forma la papilla y se le da tres cuartos de taza de comida. Tres deditos. Más de la mitad, pero un poquito menos que llena. Y al momento de servir, se le agregan unas tres o cuatro gotitas de aceite vegetal crudo. Nada de sal, hasta después del año cuando comienzan a incorporar la comida de la casa. Por favor no caigan en el error, que las mamás caigan en el error. ¿Cierto? Pero ¿cómo? Si lo va a sentir sin sabor. Si nunca ha sentido sabor de las comidas, y es tan importante que reconozca el sabor propio de cada alimento. Los hábitos que entregue los adultos, lo más importante, lo más importante, y por favor, entregar el ejemplo. ¿Ya? No sacamos nada con decirle a mi hijo, no comas, no hagas esto, o haz actividad física, si a mí me ve sentada viendo televisión, si a mí me ve sentada, ¿cierto? Tomando bebida y consumiendo tipos de alimentos que no son saludables. Por favor, tomar conciencia. Si hoy en día yo ya soy diabético, soy hipertensivo, y no quiero que mis hijos, mis nietos pasen por lo mismo, cambiemos los hábitos. ¿Por qué? Yo sé que la mayoría de la población conoce qué es lo que debe hacer, pero falta más allá dar el paso. ¡Gracias!